Compré el pase de batalla Black Cell para que tú no tengas que hacerlo y después de ver este vídeo decidas si vale la pena o no comprarlo. Lo primero que podemos notar al comprar este pase es que nos da 20 fichas de desbloqueo, las cuales nos pueden ahorrar varias horas de juego para completar el pase. Después de comprar el pase les pedirá reiniciar el juego. Al volver a la pantalla del pase de batalla, podemos encontrar esta sección exclusiva de Black Cell donde nos muestra desbloqueado 1100 cut points, un camuflaje para tanque, un camuflaje para la M4, un remate y este exclusivo aspecto de operador Atom, el cual honestamente está muy tryhard. Pero además de esto, ¿qué podemos encontrar? Bueno, al irnos al espacio C0, podemos ver lo que todos encontrarán en su pase de batalla. 10% extra del pase de batalla, 150 trofeos, un camuflaje de la escopeta KB, con la diferencia que tenemos a Alejandro Black Cell y Valeria Black Cell, los cuales son ediciones especiales que solo el pase de batalla Black Cell tendrá, junto a otros 9 aspectos de operador del pase que cada uno tendrá su aspecto exclusivo Black Cell, el cual nos da un total de 12 aspectos de operador exclusivos. A esto lo único que nos falta agregar es que con el pase de batalla obtendrás otros 1400 cut points por completar el pase, haciendo un total de 2500 cut points. Mi opinión es que regularmente un aspecto de operador exclusivo cuesta 20 dólares y el pase de batalla regular cuesta 10 dólares. En teoría te están regalando los 1100 cut points que son 10 dólares y otros 11 aspectos de operador que en realidad no están tan cool, pero son diferentes, así que considero que vale la pena comprarlo. Especialmente este pase ya que es el primero de Black Cell y es un buen artículo de colección para mostrarlo en tus partidas. Déjenme saber en los comentarios qué opinan y si tienen preguntas al respecto. Saludos.